¿Quieres estar nervioso? ¿Cuáles son tus impresiones? Me da pena irte y no te vas a ir un poco traumado de haber estado durmiendo siempre al lado de nuestra cama ¿Te ha gustado por dónde te hemos llevado? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Me ha sorprendido mucho el peque Espero que a vosotros también y os haya gustado mucho todo el contenido que ha grabado por aquí por México pero ya es hora de que se vaya para España Sí, él se va con el motivo principal de que está estudiando entonces no se puede quedar más de este mesecito que ha estado con nosotros él está estudiando doble titulación y bueno, ya empieza su universidad allá en España De hecho no solo empieza, se ha perdido dos semanas por estar aquí en El Grito y algunas cositas más pero espero que se lleve recuerdos que no olviden nunca en su vida y pues para mí ha sido un privilegio y un honor que lo haya podido vivir con su tío y con su tía Nosotros hemos intentado organizar el mejor viaje posible para él pero que le haya gustado y sobre todo, ya le he dicho que si quiere venir en Día de Muertos que si quiere venir en Navidades que si quiere venir el año que viene que no se preocupe por nada que aquí tiene a sus tíos que lo vuelven a coger fácil, rápido, seguro sin ningún tipo de problema Así es Así que bueno, vamos a despedirle juntos y juntas Y aquí sale porque acaba de hacer caca Ah, un poquito nervioso mi gente ¿Qué tal tus últimos minutos en México? Porque te vas a hacer caca justo un minuto antes Bueno, para seguirlo como... ¿Qué estás nervioso? Estoy muy nervioso porque ya estaba nervioso en el primer vuelo y estaba acompañado de mis tíos que no tuve que gestionar literalmente nada Pues imaginaos ahora que tengo que ir a Miami agarrar yo el vuelo Bueno, me voy a perder entre tanto cartel y tanta gente y yo le diré Sorry, my little friend What's up, you? Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo ¿Y quieres hacer una valoración de cómo te lo has pasado este mes? ¿O si ha cambiado tu perspectiva de México? ¿Qué opinabas antes o ahora? ¿Cuáles son tus impresiones? Mis impresiones son que es totalmente cierto el hecho de los contrastes de México O sea, literalmente creo que estaba en 5 estados o 5 ciudades o 6 y literalmente cada una era un mundo completamente distinto o sea, no tenía nada que ver y que todo lo que sé en los vídeos no es verdad porque es mucho mejor ¿Te da pena irte? Me da pena y alegría porque pues puedo ver un poco a mi familia ya que los he hecho mucho menos mi papá, mi mamá, mi novia, mi hermana mi casa, mi hogar, mi perro, mi gato pero por otra parte me da tristeza porque todas las experiencias que me han hecho vivir mis tíos pues claro, o sea, no ha tenido sentido para mí este mes de lo loco que ha sido de experiencias de ir para aquí y para allá conocer gente eso no tiene precio, la verdad ¿Y no te vas a ir un poco traumado de haber estado durmiendo siempre al lado de nuestra cama? Yo soy un tronco, ¿vale, gente? O sea, yo literalmente me acuesto y hago... y ahora me quedo dormido y mis tíos, bueno, pues dicen que no les he puesto muchos problemas Pues nos vamos al aeropuerto, familia ¡Vamos! Bueno, familia, ya estamos bajando por aquí por el ascensor nerviosos Yo quiero preguntarte, Alex ¿Tienes pensado venir el año que viene? ¿Tráete a alguien especial para ti, familia? A ver, el año que viene 100% tengo O sea, eso no puede faltar porque me faltan me falta prácticamente todo México por recorrer, por desgracia y... bueno, por desgracia o por... Suerte Por suerte porque así tengo que conocer mucho más y si tengo que invitar a alguien el año que viene yo creo que el que mejor se adaptaría aquí sería mi padre Es que mi padre lo veo tan mexicano en muchos sentidos en la forma de conducir el comer el cómo se lleva con la gente el interpretar la ley un poco a su manera a veces Ojalá pudiese venir mi novio a mi hermana, a mi madre y todos, todos yo los traería a todos pero yo creo que por así decirlo el que más veo aquí es a mi padre ¿Y te gustó el recorrido que te hicimos este año? O sea, ¿te ha gustado por dónde te hemos llevado? En general, ¿sí? Mi recorrido mi recorrido fue en Ciudad de México Querétaro, Guadalajara Guanajuato Morelia bueno, Michoacán Quiroga Janiche O sea, todo eso en un mes, gente Pues claro que me ha gustado o sea, literalmente ha sido no parar y sí que es cierto que faltan zonas naturales pero es lo que digo pues el año que viene más y mejor Claro, el año que viene de hecho el recorrido puede ser solo de aventura por ejemplo Claro O sea, puede convertirse en otro tipo de ruta que yo espero pues que te la hayas pasado muy bien, la verdad Sí, no No me puedo quitar Y que haya cumplido tus expectativas Sí, las has superado de hecho lo digo siempre pero es que es totalmente cierto Delfín, no te vayas díselo dice que echa mucho de menos a su novia, a sus papás los nuevos papás tienen que ser Carlos y León y su novia buscamos una mexicana que son muy guapas y muy buenas personas Delfín que no me lo pasas no lo metas ahí Delfín no no, fuera no lo metas Delfín bueno, ya estamos aquí en el Uber por aquí está Cris estoy muy triste familia el Delfín no nos quiere que se quede que no se vaya estamos teniendo ciertos problemas para acceder al aeropuerto pero bueno mientras llegamos yo te quería preguntar Alex ¿cuándo te gustaría a ti volver aquí a México? me gustaría volver me gustaría para Día de Muertos obviamente obviamente yo creo que es una experiencia es uno de los días más marcados aquí de México y después de haber visto la película de Coco de entender un poquito más la tradición sí, pareces surrealista no viendo una película de dibujos animados que entiendas tanto pero es verdad que la expresa muy bien y es como que te entran ganas de venir pues yo que sé a la zona de Pachcuaro por ejemplo que se vive muy bien la zona todo lo del Día de Muertos pero en cualquier lugar seguro que se vive increíble pero por desgracia no puedo venir porque pues yo tengo que estudiar gente yo sigo estudiando yo lo recuerdo que sigo estudiando que no, que no que venga entonces la pregunta a lo mejor formulada sería ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo voy a volver? eso lo tengo prácticamente claro y es entre junio y agosto del año que viene que es el verano ah no, tiene su calendario el verano universitario que tenemos fiesta y vacaciones bueno, ¿tecnicamente es tu último año ya de universidad o te falta? no, de mi carrera como tal ya he acabado pero que no entonces vendrás hasta Día de Muertos te quedarás seis meses no pregúntaselo, pregúntaselo no, porque después de la carrera tengo que estudiar o bien otra carrera más o sea que es un año o dos más o una maestría grábame, grábame que lo estudie en la UNAM o en la IPN que haga aquí la maestría hombre, sería divertido, ¿no? o un año sabático sería una locura una pausa que más, Cris que se quede cállate, hooligan pero yo te adopto te cocino todos los días adopta León León adopta es cierto besito León ya llegamos al aeropuerto y ni modo que se quiere ir que no se quiere quedar yo ya no sé qué más hacer te voy a agarrar de su pata y que se vaya arrastrando no te vayas del fin ponte la mascarilla y vamos para adentro estoy yo también nerviosa ay y no me voy yo mira, delfín no te puedes ir ahí lo pone no, delfines no te puedes ir ¿qué dice este señor? bueno, familia vuelta a hacer el check-in porque acaba de pasar algo que no nos esperábamos grave ha pasado algo muy grave hemos hecho toda la fila hemos llegado y nos han dicho ¿tienes la visa de Estados Unidos? y nosotros sí ya está rellenada y cuando han introducido todos los valores han dicho no, esto no es una O es un cero ya habéis marcado O en vez de cero entonces no me lo da por válido yo así que no vais a poder agarrar este vuelo si no sacáis otra visa y la visa no sabemos cuánto va a tardar así que vamos a empezar de cero y estamos aquí en medio de la nada sí, en medio del aeropuerto intentando volver a tramitar una visa ya no se rie tanto que se supone no, el delfín está un poquito preocupadito pero ahora entramos ¿listo familia? él le ha preguntado ¿qué te ha dicho tu novia? es que a ver básicamente acabamos de pedir la visa igual tardan 20 minutos en volverla a aprobar o un día no se sabe un día un día no se sabe si le van a aprobar la visa y su vuelo sale en una hora está como pending ¿vale? el estatus tiene que cambiar a aprobado me han dicho ahí en el check-in que todavía nos queda una larga hora hasta que se cierra el check-in del vuelo y que en principio esto se hace automático una vez lo mandas lo pagas es automático en la validación ¡Nine! se va a quedar aquí en México Alex yo creo que está un poquito preocupado ¿verdad? a ver clávalo mi gente me quedo en México el supervisor me acaba de decir que no que tengo que hacer otro y que tengo que esperar a que esté aprobado ya pero ya estamos haciendo eso vale pero me refiero no lo puedo dejar solo y las maletas tampoco pero tú te puedes ir a hacer el simulacro sin problemas y luego en el hotel grabamos el previo explicando todo lo del terremoto y todo y yo me quedo con el peque ¿vale? no dejes las maletas solas quedan solo 12 minutos no, no pero yo estoy aquí mirándolas todo el rato de todas formas tú haz como que que estás aquí que vamos a hacer esto lo otro lo demás allá ¿vale? créale ahí tú seguro que lo vas a hacer perfecto mi amor va peque 48.7 me quedo yo contigo ¿vale peque? vale ya verás que se soluciona todo tiene solución en esta vida menos las hemorroides una vez te salen ya nunca se van aunque te las operes y eso no no te han salido ¿no? no pues todo tiene solución si hay que comprar un vuelo se comprará pero vamos a hacer todo lo posible que cuesta 23.000 pesos el vuelo comprendanlo por favor no es tan fácil eso son dos días en la cantina argentina me cago eh Delfín si suena ahora la alerta sísmica nos vamos fuera total hasta que lo prueben tienes media hora dale si te lo acepta no aprobado está aprobado Sofía no tenemos Sofía no me lo creo no me lo creo gracias Sofía nos vamos ya voy a por tu maleta lo tenemos agarra ese palo vamos Delfín lo tenemos no me puedo creer Delfín ahora que lo tienes hay que irse corriendo al simulacro empieza en un minuto aquí no hay simulacro lo has visto vale te quedas con ella me voy al simulacro ¿no da tiempo? ¿cuánto dura el simulacro? 15 minutos no, no da tiempo me quedo contigo bueno a un minuto del simulacro ha salido a probe el Delfín se va hasta el último minuto hasta el último minuto ¿te has pasado mal? te he pasado muy mal un abracito madre mía no me lo puedo creer estoy contento por ti pero ansío sin querer que te vaya estoy contento por ti y que gesto es de León eres la persona más linda que hemos conocido León eres increíble la verdad bueno muchas pero tú eres increíble pero insisto nosotros mismos lo hubiésemos comprado madre mía que es el siento cuando me ha llegado el correo digo esto que es esto que es a las 12.55 muchas gracias Sofía a las 8.56 al final vámonos me he marcado vamos para allá por ahí Peque para allá y para allá corre vámonos nos vamos por ahí por ahí Peque por ahí por ahí por ahí por ahí corre corre nos vamos que no queremos que lo pierda 12.55 son 12.20 son 12.20 quedan 20 minutos rápido Delfín no seas patoso yo no soy patoso esto para mí esto para ti esto para ti esto para ti agarra ahí el cojín me gustan mucho los cojines vámonos eso no lo pierdas nos vamos nos vamos nos vamos el país viviendo un simulacro y el Delfín viviendo su propio terremoto interno se va de México que le encanta y vuelve a España donde le espera Claudia y su familia Delfín últimas palabras ¿cómo te sientes ahora después de lo que ha pasado? estoy muy muy tenso porque todavía no sé si va a salir bien o no así que una vez esté sentado en el avión con mi cinturón puesto tampoco estaré tranquilo porque tengo que llegar a Miami manejarme en Miami así que una vez estoy en el avión de Miami tampoco estaré tranquilo porque tengo que llegar a España y una vez desde España donde vea a mis padres y a quien venga a verme ahí ya estaré tranquilo no manches hasta el último momento es por aquí Peque Peque despídete pero si yo ya me voy por aquí pregúntale a la señora es como siempre es difícil de empezar esto salida es internacional pero a ver dame eso hostia sin Carmen la jodemos ¿para dónde? salida a Miami que vamos a la J sí a la J mamón me estabas llevando a la G la J es por allá no hemos hecho madre mía lo hemos hecho todo mal Char sin Carmen no sabemos hacer nada 24 20 minutos allí está la J Peque no me lo crees esta cola esta cola ¿para qué? pregúntale ¿te pregunta el señor que tengo el vuelo de autos 55 si me va a dar miedo pregúntale pregúntale ¿no? no tienen problemas con la visa pero vuelo y tengo la corona 25 no esto es Miami ahí está ¿los es 55? ¿sabes? sí mira no maté pero ¿no? 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 Un abrazo. Cuídate, ¿vale? Te lo he hecho. Para reaccionar, ¿vale? ¿Por qué, chicos? Que nos he encontrado. ¿Sí? Apóyame de este lado, por favor. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo va a irlo todo? ¿Sí? ¿Vale? Que tengas muy bueno. Para que se sospatcha. ¿Qué tipo de cancilla? Sí. Ah, sí. ¿Pero un poquito? ¿Qué ha pasado al final, cariño? Nada ¿Pero se ha podido ir? Cariño, ¿qué nos pasa? ¿Qué ha pasado al final? Cariño, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa al final? ¿Qué nos pasa al final? ¿Qué nos pasa al final? No, literalmente estaba abordando el avión Subiendo el avión ¿Qué nos pasa al final? 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 No, no, no